El dolor Y cada vez que el canillita trae noticias del final Parece asegurar que solo por amor nadie vende de amor Y cada vez que pedimos perdón teniendo la razón Con el composición tratando de agradar Nos hacemos daño Y ese es en que me siento encerrado La jaula no es tan solo esta pared No digas que estoy mal Yo la estoy pasando bien Yo sé por qué Yo sé por qué Yo sé por qué Y cada vez que el canillita trae noticias del final Parece asegurar que solo por amor nadie vende de amor jamás Y cada vez que pedimos perdón teniendo la razón Con el composición tratando de agradar No nos hacemos daño No nos hacemos daño No insistan en ponerme se va a durar Soy libre y no pienso desistir Soy libre y no pienso desistir Cada vez que trates de matar Quizás estés matando a quien te trata bien Cada vez que quieras disfrazar Todos esos disfraces Todos esos disfraces abrirán pie Y cuando estés cansada de sacar Verás que ya no hay nada Verás que ya no hay nada que ganar Cada vez que trates de ganar Será que tienes mucho que ver Y cada vez que el canillita trae noticias del final Parece asegurar que solo por amor nadie vende de amor jamás ¡Gracias!